¡Suscríbete al canal! Ahora con TikTok, YouTube, más gigas y redes sociales ilimitadas para conectarte a la Navidad junto a la red móvil más rápida de El Salvador y seguir juntos a toda velocidad. ¡Claro que sí! ¡Vaya las molestias! ¡Alivia tus pulmones! Encuentra Vitatos en farmacias, en sus presentaciones jarabe o un cuento de uso externo. De Laboratorios Fardel. Y por supuesto también en la aplicación TCSGO. Eduardo, buenos días. Buenos días, Eva y a los amigos televidentes. Mucha información en desarrollo que se la vamos a presentar a partir de este momento. Por favor, acompáñanos.